Hola, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos participar aquí. Vengo en representación de la Asamblea Pro Personas Refugiadas de Córdoba. ¿Se escucha bien? Perdón. Bueno, para ofrecer nuestra reflexión en torno a esta moción. Estamos aquí para hablar de solidaridad, pero sobre todo de responsabilidad con lo que ha venido a llamarse la crisis de refugiados. Esta crisis, como otras que tampoco nos son ajenas, no es el resultado, como pareciera, tras este nombre tan anónimo de crisis, de una catástrofe natural en la que solo nos quedara arrimar el hombro. Vivimos en un mundo globalizado. Somos el norte de ese mundo. Y somos responsables de los desplazamientos, de las personas que huyen de la guerra, del cambio climático, de la pérdida de soberanía sobre sus tierras. Tierras que son expropiadas para la extracción de alimentos, minerales, recursos energéticos que cruzan sin vallas hasta nuestras despensas, nuestros coches, ordenadores, móviles, etc. Como plataforma pro personas refugiadas de Córdoba y en nuestra labor de sociedad civil, es nuestra responsabilidad preguntar a nuestras instituciones qué ha pasado con las cuotas que nos comprometimos, qué ha sido de los fondos destinados al asilo de personas refugiadas en nuestro país. A día de hoy no solo podemos hablar de incumplimiento e inacción, sino de una derivación de fondos destinados a la cooperación a medida de recrudecimiento fronterizo. Dentro de estas medidas cabe hacer especial hincapié en las devoluciones en caliente, recientemente declaradas ilegales por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. El resultado de las mismas es una práctica imposibilidad de acceso a las oficinas de asilo, el florecimiento de las mafias y la apertura de rutas migratorias cada vez más inseguras como la de Libia, un estado fallido donde se vejan sistemáticamente los derechos humanos. La otra gran cuestión que venimos a plantear es las condiciones de asilo para las escasas personas que han conseguido llegar. La ausencia de una estrategia coordinada entre instituciones genera problemas serios para conseguir vivienda, empleo y acceso a los servicios sociosanitarios, puntos claves para una vida digna y una adecuada integración. Sin extendernos más en cada una de las cuestiones, extendemos nuestra responsabilidad a las instituciones que nos representan y le dictamos a el cumplimiento de las cuotas de acogida, el cese de las políticas de fronteras que se oponen a la circulación segura de las personas, la transparencia con los fondos destinados a favor de dicho asilo y una estrategia coordinada entre instituciones municipales, autonómicas y estatales y dotada de recursos para garantizar un asilo digno. Muchas gracias.